Muy buenas aquí gamers a los mandos, estamos en dos, vamos a hacer un unboxing, oh yeah baby Bueno, pues recordáis ese pequeño cofre que nos tocó en la partida anterior que jugamos Pues bien, lo tenemos aquí, vamos a hacer un pequeño unboxing Nos tocaron unos coins, pero no sé si se habrán aplicado ya directamente o qué es lo que pasó con ellos Vamos a echarle un vistazo Los sets la verdad es que están muy muy guapos Hay alguno que es que es muy decente, el de Axe me gusta mucho El del Cabrufrasio este también está bastante guapo El del Errak también está muy muy guapo El de Cotol está muy guapo, me gustaría que me tocara el de Cotol A ver que nos toca Un señorito set del Anti-Mage A ver dónde se ha puesto Anti-Mage Anti-Mage, aquí está Vamos a previsualizarlo Está guapo Venga, me lo voy a equipar, que no tengo ningún set de este señor Aceptamos todos Vamos a una de las piezas, cualquiera de ellas vale Esta misma, y equiparse de objetos Y ahí lo tenemos Está guapa la arma Un aspecto raro, no está del todo mal No está del todo mal Pues me tendrá que jugar una partidita Para ver cómo luce este héroe Y los coins, no sé qué se habrá hecho de ellos Yo supongo que se habrán aplicado directamente Si es así, ya hacemos un 2 por 1 Y hacemos un set así del poder Porque tenía 400 Mira, sí Ya se me ha aplicado Pues tengo mis 300 Pues venga, canjeamos por un set Un aspecto común No sé qué le cambia exactamente Venga, este set lo voy a sortear en este mismo vídeo Da igual Lo que tenéis que hacer es Poner en los comentarios Vuestro ID de Steam Bueno, el ID de Steam no hace falta en verdad Simplemente poner que participo Y un número Y pues bueno, voy a sortearlo entre ellos Ya que ha sido un regalo de Valve Creo que lo puedo enviar En volver para regalo Sí, entonces lo puedo sortear Así que nada Poner en los comentarios Participo Un número Y haremos un rol A ver cuánta gente participa Así que nada chicos Yo me voy a ir por aquí Así que chao, chao Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.